Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy os traigo pues ataques, atacazos, atacazos, un regalo a la vista. Me lo estabais pidiendo, Luis por favor trae algo para TH10 y el TH10 el problema que tiene es que se está convirtiendo en un ayuntamiento de transición y que en guerras es complicado realmente que pleneen pero que cuando plenean son brutales, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que en guerra muchísimo ayuntamiento 10 se utiliza para o bien limpiar los ayuntamientos 9 que han quedado o bien hacer un scout. Ayuntamientos 11 para ver que tiene el castillo e intentar sacar con dragones o con, de alguna manera, si está bien situado el castillo, el ayuntamiento, perdón, hacerle dos estrellas. Y muy pocas veces se ven enfrentamientos directos entre ayuntamiento 10 contra ayuntamiento 10 pero cuando se ven y salen bien quedan muy, muy, muy bonitos. Entonces, os traigo un ataque que está funcionando muy bien para que veáis. Además, vamos a plenear un TH10 con, pues casi al máximo, con héroes 26-30 y sin más, si queréis me quito y estamos comentando según lo vamos viendo. Bueno, fijaros, aquí está el ayuntamiento. La persona que va a atacar es Villabros de Golden Members. Desde aquí un fuerte abrazo a Golden Members que me dejaron entrar sin problemas para grabar varios ataques. Y aquí está el primer ataque que grabé. Fijaros que el ejército es... vamos a darle a la pausa y vemos. Fijaros que el ejército es 4 sanadoras, es decir, y la reina que va a hacer un Queen World, ¿vale? ¿Buscando qué? Pues veremos a ver lo que va buscando. Vamos a intentar, sobre todo, limpiar las esquinas porque al final realmente fijaros que lleva Valkirias. Esto significa que con las Valkirias va a intentar entrar en el centro y una vez que entra en el centro con una rabia, las Valkirias siguen siendo una tropa imparable, tanto para Ayuntamiento 9 como para Ayuntamiento 10. Y en Ayuntamiento 11, como a día de hoy están los boleros, se ven muy poquito, pero realmente la Valkiria nunca dejó de ser una tropa muy OP, y lo que pasa que al final salieron otras tropas que la fueron dejando un poquito en el olvido, ¿vale? Les bajaron un poquito la velocidad o algo, me acuerdo. Lo que pasa es que luego la gente se fue rápidamente a los boleros, a los mineros, y quedaron en el olvido, pero era una tropa que era muy, muy, muy potente. Y sigue estando, así que sin más, vamos a darle al play y tengo varias repeticiones de este ataque, con lo cual vamos a poderlo ver. Fijaros cómo asegura la limpieza con un mago para que la reina no se vaya para arriba, así que, bueno, pues de momento le va a dar Matarile al rey, no necesita la habilidad, así que fenomenal, con esas sanadoras de momento ha valido. Con un gigante y un mago vuelve a limpiar ahí una torre de magos y algo más, la función de esto es que no se vaya la reina bajo ningún concepto hacia arriba, así que solamente le quedará el altar, pero bueno, el altar del rey lo va a dar en cuanto entre, se girará, le dará al altar y ya está. Ahí va a entrar, fenomenal. Hay que limpiar muy, muy, muy bien para que luego la reina, perdón, las valquirias vayan al centro, con lo cual, ahí está, con tranquilidad. La reina de Daí se dará la vuelta o no, no se va a dar, yo creo que no se va a dar ni la vuelta. Sigue ahí tranquilamente su caminar, al extractor y más. Y decía, pues que eso, que está siendo muy complicado de encontrar. Le echa veneno ahí a los dos baby dragons y a los tres globos que salen. Ahora sí, necesita echar la rabia a las sanadoras para poder sanar mucho más rápido. Fijaros que ha entrado por ahí con unos rompe muros y un, lo diré, y un rompe muros y gigantes, vale, para entrar. Y no sé si a estas alturas de la película os habéis dado cuenta, pero el número 11, Villa Bronze, es un TH9, vale, es un TH9 pleneando a este TH10. Fijaros, las valquirias ahora sí que han entrado, entran perfectamente y empiezan a funcionar ahí, a dar vueltas como una peonza y con una rabia le está dando a todo, 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 y ahora buscará la salida. Como tiene el salto, pues directamente se van a hacer la salida y se van corriendo hacia el altar. Mientras los boleros que llevaba ahí en el castillo y la reina siguen intactos por arriba, ahora ya que por el otro lado las valquirias además van sanadas. Y chicos, ahí está, no hay desperdicio de este ataque. Repito, un ayuntamiento al 9 contra un ayuntamiento al 10. Ya os he dicho yo que luego vayáis otros 10 contra 10 de esta misma táctica, pero en este caso ha sido el Cracks de Villa Bronze, que es una burrada el ataque que se ha cascado. O sea, imaginaos con un ayuntamiento al 9 plenear un ayuntamiento al 10. Así, sin dolor, sin problemas. ¿Cómo os habéis quedado? Bien, ¿no? Es lo típico, ¿no? Pues no, no es lo típico. Y es que al final realmente este hombre hace cosas, pues, brutales. Entonces, bueno, pues aquí hemos visto un ayuntamiento al 10 con este ejército. Y vamos a ver, sin más, un par de ataques más. Este es el más top, el caso más radical, donde realmente un ayuntamiento al 9 plenea a un ayuntamiento al 10 con este ejército. Pero vamos a ver dos ataques más con este ejército, ¿vale? Aquí vemos algo ya más, 10 contra 10. La reina y el rey al 40, ¿vale? 5 sanadoras. Y bueno, pues vamos a ver cómo lo consigue. De momento, limpiamos con unos esbirritos. Y bueno, pues los que seáis ayuntamientos 10 o ayuntamiento 9, sabéis que no está al alcance de cualquiera realmente plenear un ayuntamiento 10 con un ayuntamiento 9 con reyes 29, 26 y 30. Bueno, ahí está, limpiando la reina con su Queen Wolf, entra por ahí, fantástico. Le abre los rompemuros para que pueda entrar en ese habitáculo y así poderle dar desde dentro a la reina, desde ese compartimento, perdón. Y bueno, pues seguir limpiando tranquilamente. Tiene que ayudarse ya de la rabia porque está recibiendo mucho DPS del Tesla, de la torre de arquera, del cañón, de la ballesta, del mortero, en fin. Se va a ir quitando poco a poco las unidades, se va a tirar primero la arquera y ahora ha conseguido zumbarle a la reina. Le sale el castillo que con veneno, no tiene veneno, así que realmente directamente con la reina, ahí a ver si tiene que utilizar el poder, supongo, no, no ha tenido que utilizar el poder. Así que fenomenal, sí, la ha tenido que utilizar y ha abierto otra vez el muro para que siga limpiando tranquilamente y se dé un paseo, una caminata que se está dando brutal. Entra, con lo cual, a una torre de magos. Por el otro lado, va a abrir el muro con los boleros y con el rey para limpiar la esquinita y fijaros, ya están limpias los dos laterales, con lo cual había abierto con terremotos el centro. ¿Para qué? Para que todas esas valquirias se vayan directamente para el centro. Hay una torre de inferno con objetivo único, pero ¿qué pasa con la torre de inferno con objetivo único? que al final realmente no hace mucho daño. Hielo y rabia, que cuando las valquirias son rabiadas son imparables y han salido por el otro lado para unirse al rey, a los boleros y a la reina para seguir su marcha. Y ahora, pues nada, con la reina, pues sigue funcionando tranquilamente. 100% para Madara de Golden Members. Yo sigo flipando y yo sé que vosotros seguís flipando con el primer ataque, que es el ataque de Almohadín, que ha hecho de un ayuntamiento 9 a un ayuntamiento 10. Bueno, pues Almohadín lo ha vuelto a hacer y lo vuelve a hacer en ayuntamiento 10. Almohadín también tiene un ayuntamiento 10 y en la guerra de Cox Senior lo hizo sin problemas. Vamos a ver el tercero. Este tío es un crack. Ya habéis visto planear un ayuntamiento 10 con un ayuntamiento 9. Pues ahora, imaginaos, va a hacer lo mismo, pero con su ayuntamiento nivel 10. Otra aldea, vamos a darle al pause y vamos a examinarla y vamos a ver un poquito lo que hemos visto y lo que hemos hecho. Vamos a rebobinar un poquito y vamos a ver lo que hemos visto para buscar los patrones en los dos ataques anteriores. El patrón es muy claro. Con un Queen Wolf buscar una esquinita o limpiar una esquinita. Y por otro lado, con los boleros y un golem, perdón, los boleros, golem y rey o gigantes y rey limpiar otra esquinita para dejar en el centro las valquirias que vayan al centro de la aldea. Una rabia y un hielo tal vez para el centro de la aldea hace que las valquirias vayan a todo meter y salgan por el otro lado como si no, como si hubiera cortado mantequilla. Así que por favor, chicos, que se anime a hacer este ataque. Por un lado la reina, por una esquinita, por otro lado el rey con los boleros y al final en el centro las valquirias para adentro. Si nos fijamos en esta aldea, al final realmente creo que limpiar las dos esquinas puede estar bastante interesante. Vamos a verlo, cómo lo ha hecho aquí al moadín. Ahí está, directamente hecha primero las sanadoras, luego la reina va a por su reina rival. Al final la reina rival es un objetivo importantísimo de cara a cualquier ataque. Al final realmente la reina puede ser la unidad defensiva más incordiosa, que más incordio y más dolorosa para todos. Fijaros qué bien con esa desde ahí que le va a dar a una ballesta y ya en el momento que le da ballesta ha limpiado también con un par de magos para que no se le vayan a la derecha a la reina, pues ya fijaros que ya tiene una parte bastante limpia. ¿Le intentará ayudar entrando con unos rompemuros o no? ¿Le va a dejar que siga? A ver, no, no lo va a hacer entrar. No lo va a hacer entrar desde lejos, por arriba. Está empezando, o quiere que entre, pero directamente que entren todas las tropas. El rey, perdón, el golem que va a entrar, los boleros, el gigante, la reina también va a acompañar a esos boleros también. Boleros al 2, os habéis fijado, ¿vale? O sea que realmente es un ayuntamiento 10. Sale el castillo sin problemas, ahí está. Sigue haciendo hueco, sigue haciendo agujero, van a empezar a dar vueltas esas tropas. ¿Y al final qué pasa? Pues que al final pasa que hemos dejado lo que es todo el centro pelado, lo veis, para que 10 valquirias vayan a entrar ahora sin problemas. Fijaros, ese salto es brutal y esa velocidad para que ni se lo piensen las valquirias. Ahí van para adentro, rabia, fijaros que lo que hay ahí en todo el centro le mete una sanación también, porque es que al final en ese centro estaban los 4 teslas y todo. Así que, boleros y valquirias. Boleros y valquirias, la nueva combinación de moda para este ataque brutal. Se puede hacer, la idea es hacer que giren por un lado. Fijaros que esos 4 teslas en línea, ahora desde fuera, los boleros se los van a comer. Y a mí me parece, de verdad, un atacazo, un nuevo híbrido, una nueva estrategia. Las valquirias están súper OP para los ayuntamientos 10, para los ayuntamientos 9 y los ayuntamientos 8, ya lo sabemos. Pero para los ayuntamientos 10 están funcionando así. Fijaros, esos boleros al 2, cómo limpiar realmente la aldea alrededor, cómo hacer girar las tropas. Hemos limpiado una esquina, hacer hueco suficiente como para que 10 valquirias entren todas al centro. Que podrían haber sido 9, fenomenal. Que además, fijaros, todos los boleros que faltan, que sobran, las sanadoras han ido acompañando. Aquí no hay pollo de artillería, con lo cual realmente no ha ido. Atacazo, plenazo para Almualín en esta guerra. Ahora, atacazos para los otros dos. Y aquí tenéis ejemplos de cómo plenear, ¿vale? De cómo plenear ayuntamientos 10. Por fin tengo más. Pronto os los subiré. Y al final, realmente, las valquirias para ayuntamientos 9 y 10, están súper OP para hacerlo, para el centro. Y además, en guerra, últimamente se ven muchas aldeas de estas. Con el centro aislando realmente el ayuntamiento. Dos infernos, teslas y más, con el resto de la aldea. Así que hay que meterlas para adentro, hay que hacer un buen hueco y sin problemas. Así que, espero que os haya gustado. Yo creo que sí, darle a like, compartirlo, enseñarlo a todo el mundo, a las canteras, a todos vuestros compañeros, a todos los clanes que conozcáis. Y así realmente pueden aprender a plenear con Ayuntamiento 10. Sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos!